Supuestos miembros del PKK secuestraron el domingo en el suroeste de Turquía a un diputado del principal partido de oposición. Por ahora no hay ningún tipo de demanda por parte de la guerrilla kurda. Hussein Aygun es diputado del partido republicano del pueblo y es de origen kurdo. En unas recientes declaraciones había criticado las acciones armadas del grupo contra civiles. Es la primera vez que el partido de los trabajadores del Kurdistán captura a un diputado como señala el vicepresidente del partido de Aygun. Es la primera vez que un legislador es secuestrado. Esto muestra el alcance del terrorismo en Turquía. La última acción armada del PKK se produjo el pasado día 9, una emboscada en la que murieron dos soldados. Según dos colaboradores de Aygun que viajaban con él durante el secuestro, los captores aseguraron que lo iban a retener solo unos días.